Bueno, en los estudios de Punto Red, cuéntamelo Red, pero ahora es cuéntamelo Alexandra Fuentes. ¿Qué te pasa? ¡Echa! ¡Feliz de estar aquí contigo! Tú sabes que te eres una de las primeras figuras públicas que yo conocí cuando entré al mundo del entretenimiento. ¿De qué manera? Se supone que en este tipo de dinámica tú empieces preguntándome. No se le quita a ella lo de entrevistadora y va a comenzar. Esto va a terminar ella entrevistando. Yo la conozco. Perdón, perdón. Vamos a hacer que cortamos y empezamos otra vez. Pero explícame cómo fue eso. Bueno, yo me acuerdo en Salvesa Quín Pueda. No, pero antes de eso, cuando yo todavía no estaba por ningún sitio que solamente hacía casting para anuncios de televisión. Ok. Yo voy para mi trabajo por la mañana y escucho un concurso en la X por la mañana, Agustín y tú. Ajá. Y eran concursos de que si los cantantes, que si animadoras. Y yo, ah, mira la animadora. Pues llamé de camino y lo cogió Hito Vallejo. Hito, que es el productor, claro. Yo quiero saber si yo puedo participar en el concurso. Era un miércoles. Ah, pues tú puedes estar el viernes aquí. Y ahí llegué ese viernes allí. No me, tú me estás hablando en serio. Eso fue así. No te creo. Y yo era mesera, trabajaba en el Capitolio. Y me pregunté, ¿cómo llegué? Eso tiene que haber sido como 2005 por ahí, más o menos. Eso fue 2004. 2002, 2003. ¿Es en esa época? Sí, más o menos. 2003. Sí, 2003. Mira, no me digas eso. Y llegué allí y gané el concurso. Me gané 75 dólares. ¿Y qué hiciste? Yo no me acuerdo de eso. Bueno, sí, porque me... ¿Y por qué tú nunca me contaste eso? Bueno, porque quería esperar este momento tan especial para contártelo, Red. Ale, ¿tú estás hablando en serio? Te lo juro. Así fue. Obviamente después nos vimos en Telemundo. Así fue. Entonces, te conocí a ti, conocí a Agustín. Yo trabajaba de mesera en La Vista de la Colorada. Allí un día llegó Tony Mojena. Le pregunté a Tony Mojena si había un espacio para mí. Me habló de las audiciones de Sálvese Quién Pueda. Ahí fui, pero también a Agustín. Le eché a mí, a Agustín, y en su parte. Habla, habla con él. Agustín. Y decía, ah, perfecto, tú puedes ser una de las primas de Zumba. Y yo, ay, que yo no uso bikini. Una de las primas que eran como las modelitos chulitas. Y entonces me decía que eran bien sexy. Sí, sí. Y yo le dije, que yo no... Exacto. Me dice, no, pero yo quiero que hagas más intervenciones así, como que... Sí. Entrevistado. Ah, bueno, apúntame ahí. Y ahí arranqué en Telemundo y también en los dos canales. En Zoom. Estabas en Guapa y en Telemundo a la vez. En los dos, cosa que no se puede hacer ahora. Y ahora no se puede, no se puede, no se puede. Oye, ¿quién diría que esta jibarita de Calleí estaba... De Sidra. De Calleí. De Sidra. Calleí. Ay, ¿quién diría que este jibarito de Ponce? Yo soy de Aguadilla. Está bien distante Ponce, Aguadilla, a Sidra y Calleí. Yo soy de Sidra, criada toda la vida, de la humanización Vista a Montes, calle CJ5. Discúlpame. Yo fui... Cine a Puerto Rico 00739. Esto es como Disney, en Calleí te hacen tour. Y entonces a mí me dijeron, mira, aquí fue que vivió Alexandra Fuentes. Y eso es Calleí. Eso es como un tour de Hollywood. Sí, en esa perja detrás está esa famosa animadora, productora, actriz. ¿Qué más? De todo, señores, Alexandra Fuentes. Ahora mis papás viven cerquita de Calleí, pero yo me crié en Sidra. ¿Tú estás segura? Sí, pero imagínate. No, se le callé ahí y estás confundiendo. No. Es que tú te fuiste bien nena de ahí. Bien nena no, yo me fui como a los 27 años cuando papi todavía, no me guste, como a los 26, cuando papi todavía no me dejaba llegar a casa después de las 2 de la mañana. No me digas. No, yo con 26 años y si yo llegaba después de las 2 de la mañana a casa, papi ahí en el balcón. De verdad, celoso. ¿Celoso o estricto o ambas cosas? Ambas cosas. ¿Y qué es lo más que te preocupaba de lo estricto o lo celoso? Celoso, porque cuando los papás son celosos, nadie entra a tu vida sentimental. Es que era una combinación explosiva, porque al principio no podía tener noviecito, pero ya a los 26 años ya podía tener un noviecito. Claro, claro. Pero si vives en mi casa, las reglas son aquí así como son y tú tienes que llegar aquí antes de las 2 de la mañana. Yo nunca llegué a casa a las 5 de la mañana. Nunca, Ale. Nunca viví esa experiencia. Pero ¿cómo va a ser? Pero si tú, yo, yo, de verdad. Y de pronto, cuando conseguí un apartamento en San Juan, porque empecé a trabajar en San Juan, llegaba a las 5 a casa y a las 8 estaba trabajando. ¿Qué cosa? Papi a recuperar todo ese tiempo perdido. 5 de la mañana y a las 8 estaba en la oficina así. Yo recuerdo los principios del idilio con tu hoy día esposito. Yo recuerdo esa primera etapa. A veces no la tienes que contar. Bueno, pues también, pero, o sea, el público no sabe cómo ese amor surgió. ¿Qué tenía el colorado que a ti? ¿Cómo que te llamó la atención? En principio, personalidad. Porque al principio de David no me llamó la atención nada. ¿No? Nada, no. Yo lo vi y no me llamó la atención. No me digas eso. Usualmente da una cosquillita cuando uno ve a alguien. No, pero... No, eso no hubo al principio. Yo me enamoré de David y después lo encontré hasta físicamente bello. Pero primero me enamoré de su personalidad gracioso, brillante, se sacaba comentarios de la manga, me hacía reír. Me gustaba su delivery y después este tipo está guapísimo. Sí, porque uno dice, pues caramba, ¿cómo surgió eso? ¿Él hizo el acercamiento inicial o tú lo hiciste? Porque, Alexandra, vamos a bajarnos de cosas, tú eres una mujer libre, tienes bastante espontánea, eres espontánea, todo el mundo lo sabe. Quizás fuiste tú la que dijiste, mira. Bueno, yo le puse... ¿No me vas a invitar a comer o algo así? No, no. Yo le puse fecha a la boda. ¿Tú fuiste la que pusiste la fecha? Sí. ¿Tú fuiste la que se arrodilló y le dio el anillo? No diga. No, no fue matando. Que le diste el aro. Yo dije, no puede ser. De verdad, no. Él se tuvo que arrodillar. Se arrodilló. Porque fue de que pasa bien. Tradicional. Esas cosas, papá, porque son muy importantes. Claro. Yo he llegado como un año de novio, año y medio, y pues tenemos planes casarnos para tener que pedirle la mano a papi. Y me imagino que entonces cuando tu papá le dijo, ¿con qué usted piensa mantener a mi hija? Él dijo, ¿con qué ella me va a mantener a mi hija? Porque hoy día tú trabajas tres veces más de lo que trabaja tu esposo. ¿Con qué ella me va a mantener a mi hija? Pero, mira, sí. David no para. David se va de casa a las 7 de la mañana. A veces llega a las 5 o a las 6 de la tarde en la oficina dental. Eso es para arriba y para abajo. Él no para, no para. Es verdad. Es verdad. Entonces también David me ayuda muchísimo en las producciones. O sea que estamos ahí los dos y sacamos tiempo para nosotros, sacamos tiempo para nuestros muchachos, que es lo más importante. Pero no, no. Los dos somos bien... Es cierto que él modifica tus libretos. Yo escuché algo de eso en el canal y yo dije, no. Me dijo, él, Ale, tiene una idea y él se la vira y termina haciendo un palo. Es verdad que él tiene esa esencia. No solamente que él lo modifica, David hace el libreto. ¿De verdad? David, sí, David hace el libreto. David, David escribe para tú morirte la risa. Y me ayudó muchísimo en la casi casi primera dama. Me ayudó muchísimo en el stand-up comedy que tuve con Raymond ahora. Ahora con los García también. Con los García tenemos dos escritores. Ok. Modesta, Mirelsa Modesti y Rafa. Excelente, excelente. Pero este, David, bendito. Y muchísimos sketch y cosas, David es el que pone la mano ahí. Y yo pues en los videitos que yo hago para redes sociales, yo también escribo. Pero tengo que reconocer que David tiene mucha creatividad. Yo tuve que darle un follow a ciertas cuentas tuyas en casa. Digo, las veo yo, pero mi esposa no. Porque tú das malas ideas. O sea, eso de tú ponerte un sábado, cuando se supone que tú estás libre, un domingo, ponerte a limpiar el techo, a estar sacando de la zanja de al frente de la casa basura. Y eso no está bien, Alexandra Fuentes. Tú no estás dando el mejor ejemplo para los que queremos descansar un fin de semana. Eso es higiene. Está bien, pero eres exagerada. No, sí exagera. Si tú ves un montón de tierra al frente de tu casa, ¿qué tú haces? Entonces, viene, tengo una vecina y su madre me saca la foto. Yo estoy en esa bata, en esa bata que lo que tenía era la bata y las botas. Se la manda David, David viene y la sube. Hice una señora, mira, parece mentira que le está estirando la tierra al vecino del frente. Ah, te pelearon por eso. Me dio un coraje. Diablo, te tiró en medio tu esposo. Eso está brutal, ¿verdad? Y ahí empezó la pelea de David. Te ves, te das cuenta por estar subiendo. A veces esta señora está diciendo que yo estoy echando la... Pero a mí me está que a David le gustan esas p***s porque después la reconciliación debe ser buena. Yo creo que esa parte es lo que él quiere. Vamos a pelear, vamos a pelear. ¿Verdad? No, no. Ya tus reconciliaciones no terminan así. ¿Qué pasa con mis reconciliaciones, Alexandra Fuentes? Que si terminan así. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Con lo que tú estás presumiendo que pasa entre David y yo. Bueno, pues todo el mundo sabe. Ustedes se ven y se comen con los ojos. Yo lo he visto. Ese hombre me dio la mía, ¿viste? Porque yo lo veo que como te mira como que... Ah, no, David va a... Eso es fuego, eso es fuego. David es un tipo muy romántico, muy pasión. No, no, eso no es lo que te pregunté. Usted te dije que sí es fuego. Que bueno, tú no ves que es como colorado. Que es como colorado, es colorado. Sí, esto es... ¿No han pensado en un tercero? No, David quería. ¿David quería un tercero? David quería. Y si es por él, tuviésemos tres, cuatro y cinco muchachos. Pero su familia es grande, son muchos. David son cinco hermanos. Ah, bueno, pues ahí está. Tres dentistas. David son cinco. Tres dentistas, dos médicos de familia. Ok. Este, una familia numerosa y preparada de una mamá enfermera, de un papá maestro. Imagínate. Profesor de universidad. Y pues en casa somos un montón también. En casa somos un corillo. Pero no, yo tuve a Adrián. Antes de tener a Adrián, yo quería tener tres muchachitos. Ah, pues tú querías tres. Yo quería tres. ¿Y qué pasó? Y dije, bueno, un hermanito o una hermanita. Y le dije, David, te vas a operar. Entonces no se quería operar. Sí, porque me di cuenta de que con dos era suficiente. Pero, pero, discúlpame, la operación es una cosa y dos, o sea, también, porque tú podías, no te operes y tenemos más que dos. Por eso. Pero entonces lo mandaste a operar. Lo mandé a operar, porque si no me preñaba otra vez. O sea, que eso era el hombre todo el tiempo ahí. Dios mío, qué cosa más increíble. Cuando David voy a hablar después seriamente de eso, o sea, David, con calma. La pobre muchacha, bendito, está cansada. Ella no está, no es fácil. Yo también me operé. Eso está bien. ¿Ves creyendo? El hombre, el hombre debe operar. Dios mío, mi recomendación es que el hombre se opere, eso es una tontería. Es un tajito de nada, que eso está. Y la mamá le decía, David, tú no te debes operar. ¿Le decía? Que se opere ella, porque debería que sí. No está para que tú te operes. ¿De verdad? Porque si ella se puede operar, ¿para qué tú te vas a operar? Y yo, pero, ya se le haga que se operé ella. Yo empujé dos muchachos, los parí. Tú sabes, fue. Pero porque. Fue el uno. Ajá, pero tú nunca cogiste clases de parto. Sí, yo estuve en los dos partos. No, de verdad. Y ya, ya yo sufrí, ya. Al principio la lactancia, que es maravillosa. Pero al principio la lactancia es dolorosa cuando ese muchacho empieza ahí. Es verdad, es verdad. Y a uno se le trinca así los dedos, papi, ya yo pasé por varios dolorcitos. Ok. Ahora vaya usted, opere eso ahí, que es un cajito. Claro. Y ni se hinchó. Sencillo. Y ni se hinchó, fue un viernes, pero estuvo hasta el domingo con hielo. Acostado en la cama. Él es buen paciente. Para que yo le sirviera sopita, aguita. No, y le pusiera la bolsa de hielo ahí, porque entonces alguien tiene que ponértela. Ni se hinchó. Tú sí. Me hinchó un poco. Es que me fui para un parque de pelota el otro día. Pero tú eres loco. Yo tenía equipo de béisbol, me senté. Después que yo esté sentado con la bolsa, era una cosa cómica. Pero eso es de caliente en el dogado. Pues, pero tenía una bolsa de hielo, me la ponía así disimulada y eso. Y estuve así, en el juego. Me hinché, me hinché. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alexandra? Bueno, que eso yo nunca lo había escuchado, que tú fueras con una bolsa de hielo con un dogado. Bueno, eso nadie se da cuenta, esos calladitos allí escondidos. No, pero ese hielo se derrite y van a decir, adiós, está meado. ¿Ese hielo derrite o no derrite? Sí, derrite, de verdad. Bueno, una bolsa, una bolsa. Ale, tú no sabes las bolsas esas que le ponían las abuelas a uno cuando uno se enfermaba. Si tú te llegas a poner una bolsa ahí. Una bolsa. Ni la hernia de pachango. Déjate de cosas. Ok, Alexandra tiene mucho trabajo. Gracias a papá Dios, ha sido bendecida. Eres muy querida en el canal, la gente te quiere. Es interesante porque has logrado, ¿verdad?, trabajar con mucha gente. ¿Tú en algún momento piensas bajarle un poco? Sí. ¿Y ya tienes planificado o todavía? Pues todavía no lo tengo planificado, pero sí llegará un momento en que uno, ¿verdad? Pasa la etapa de los hijos, van a universidad, hay que trabajar todavía para la universidad. Claro, claro. Pero llegar el momento en que uno quiera disfrutarse un poquito, ¿verdad?, un poquito más la vida. Yo disfruto muchísimo mi vida y hacemos un buen balance entre el trabajo, las actividades con los nenes, las actividades familiares. Pero sí pienso que llegar el momento en que le diga, contra David, vamos a dedicarlo más a nosotros, vamos a darnos un viajecito más largo. Hacer cosas que yo creo que los matrimonios en algún momento de su vida deben disfrutar. ¿Tú qué es lo más que te disfrutas con David como pareja? O sea, ¿disfrutas tener un sitio de tranquilidad o disfrutas más acción o disfrutas viajar? ¿La playa? Yo sé que a ti te gusta mucho la playa. Nos hemos visto por ahí la playa. Pero yo sé que eso te apasiona también. Pero ¿sabes qué? A David y a mí, tengo que decirte que nos gusta el ruido. Nos gusta la bulla. Nos gusta el party, nos gusta el compartir entre amigos. Sí, esa pausa y de vez en cuando, pues, pero de pronto es... ¿Todo bien? Exacto. ¿Y qué? ¿En hambre? O sea que... ¿Qué? No le digas así porque pensando en David es capaz de... Me está invitando, vamos, vamos a comer, vamos a comer. Disfrutamos mucho estar con nuestros amigos, estar en el jangueo, si nos vamos de viaje, nos vamos a planificar con otras personas, eso lo gozamos mucho. Que nuestros hijos estén con sus amigos, son cosas que nos permiten disfrutar y pasarla bien. ¿A qué le tiene miedo Alexandra Fuente? ¿Tiene algún temor? Pues sí, yo creo que siempre hay miedo a que les pase algo a mis hijos, a que mis hijos sufran, ¿verdad? Que es algo que es parte de la vida, pero así como son el amor más increíble que uno pueda tener en la vida, es el amor que más se sufre. Y cositas, ¿verdad? Por minúsculas que sean, que son parte de la vida, pues uno las sufre y uno los quiere del bien, uno quiere, uno quiere darle lo que uno tuvo. Ok. Siempre cuido mucho ese balance y que sepan que la vida no es de excesos, que las cosas uno se las tiene que ganar, que las cosas no están puestas ahí, que no todo lo que pide se te va a dar. Y siempre llevamos el mensaje de que sean buenas personas, de que sean gente buena, de que ayuden al prójimo, que vivan en comunión con Dios, que esa comunicación siempre la tengan. Pero si hay un miedo que yo tengo en mi vida es que a mis hijos les pase algo. Y fobia, ¿tienes alguna? Aparte de ese miedo que tienes de que, obviamente, de que no les pase nada a tus nenes, pero ¿tienes alguna fobia? Por ejemplo, las cucarachas y eso tú... No, yo las puedo matar. ¿No tienes problema con eso? No, las puedo matar. ¿Lacartíos no tienes problema tampoco? Los coquis, no tengo... Yo creo que las cosas que son más... es como que de pronto te brinca algo así encima. Aunque tú lo puedas manejar después haciendo... ¿A las alturas le tienes miedo? Pues no. ¿Tú te tiraste para caídas? Yo no te pregunto. No, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque no... No, pero fíjate, para caídas no me interesa. Una montaña rusa de estas de las que te... O, por ejemplo, el chavo de los perros, ese que te sube y te va... Eso no me interesa nada. ¿No te gusta eso? No, me gustan las montañas rusas, pero las cosas así de... Termino con el cuello embaratado, dolor de cabeza... Además de que no me gusta esa sensación de que uno casi te ha dado... Y de pronto no hay salud. Y en cuanto a las comidas, ¿tú eres mañosa comiendo o tú comes lo que sea? Yo como de todo. La gente de Calle es así, ellos comen de todo. De sidra. Pero mire qué queda. La gente de sidra. Yo no como mariscos porque me dan alergia. ¿Eres esa? No me digas. Soy alérgica a los mariscos, pero fíjate, me puedo comer unas ostritas con limón. Ah, ¿te las puedes comer? Las puedo comer. ¿Con limón? O sea, un tipo boquerón. Sí, sí. Qué rico cuando uno va por el poblado boquerón, es lo más chulo del mundo, uno comerse una ostritas, ¿verdad? Me encanta. Con una cervecita y eso, ¿verdad? Pero una langosta, camarones, patas, crab, patas de... No puedo comer nada. Lo has intentado y te hinchaste. Lo intenté, lo intenté. La última vez que lo intenté fueron hace como 15 años y se me pusieron los ojos así. No. Y cada vez que me como como esos calamares fritos que te venden, siempre siento como el... Aquí. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Te puede cerrar la tráquea, ¿verdad? Pero ahí como que no es tanto. Ahora, si me meto unos camarones... O sea, que tampoco David puede comerse nada porque entonces... Sí, David se lo puede comer. Sí, no te lo pasa. No es como que soy tan sensitiva que si está en la mesa me tengo que salir de la mesa. Hay gente que es así. Hay gente que es así. Yo no puedes estar ahí, te los puedes comer. Ok. David se los puede comer, dañe un beso. Ok. Y no pasa nada. No pasa nada. Y cuando, por ejemplo, eres buena con el peso, yo nunca te he visto gordita. Bueno, yo te he visto varias etapas pero no gordita. No, lo más que yo he pesado ha sido como 130 libras. O sea, que nunca has tenido problemas de peso ni nada de eso. No, no. El metabolismo mío ahora es bastante rápido. Me di cuenta. Además que yo tengo una... Me di cuenta. Yo tengo una rutina de ejercicio, yo corro, yo voy al gimnasio. Ahora como un montón. Sí. Como camionera. Como, pero heavy. Me puedo meter un plato de arroz, bichol y viste por la mañana. Pero por la mañana temprano. Temprano. No pasa nada. Qué cosa. Tú has hecho radio y has vivido varios horarios. ¿Cuál es el más difícil y cuál es el que tú entiendes más chévere para ti? Porque yo ahora mismo tú estás más tranquilo porque tienes tanto trabajo. Pero la radio tú la llegaste a hacer y te gusta por la mañana temprano. Me gusta... Lo que pasa es que este etapado en mi vida es complicada. Por la mañana... Ya no hay break. Por la mañana está dura. Pero tú lo hiciste. Lo hice. Pues... Lo hice y llegaba gateando. Tú llevas una vida pero tú te levantas ya sin despertador. Es verdad, es verdad. Lo duermo cuatro horas. Pero es morning person. Sí. Tú eres morning. Así que para ti está perfecto. Por eso te digo que a veces los sábados quiero dormir y tú pones los videos tuyos limpiando y eso no ayuda. Para ti está perfecto. Pero para mí esa... Digo, yo puedo madrugar pero tenerlo así... Por alguna razón. O sea, no de hacerlo consistentemente el lunes, martes, miércoles, miércoles y bienes y levantarme a las cuatro de la mañana. Está duro porque me tendría que acostar a las ocho de la noche, a las nueve. No, hasta cuando te estás a las once como yo. Porque tú duermes poquito. Once y media. Tú duermes poquito. Cuatro horas y cuatro horas y media. En cuatro horas yo estoy con los ojos vidriosos, cabeceándola, pasó mal, me duele la cabeza. Todo, todo. Cuatro horas no puedo. Entonces por la tarde, pues otro reto porque los neles tienen sus deportes, buscan a la escuela. Estás complicada en eso. Sí, es difícil. Más el programa, tienes que salir... Y he tenido ofertas recientes de radio, pero pues no he podido porque a eso pues a los neles los busco yo, a los neles los llevo yo. Uno que otro día, pues en la semana, los martes, David los lleva porque aunque él se va bien temprano a la oficina, los martes, él lo tiene como día para llevar a sus nenas a la escuela. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de conocer a Oprah Winfrey y fue una casualidad porque estaba despidiendo años en Chicago y me fui a tomar un café y justo donde me estaba quedando cruzo a comprar café y estaba Oprah sola leyendo un periódico hace varios años. Y entonces el que está sirviendo, yo le pregunté a ella y dice si es Oprah. Y yo digo, ella me dice, salúdala. Y yo fui y la saludé. Fue el único momento que pude ver una persona que me ha admirado tanto como Oprah Winfrey. ¿Te gustaría conocer a alguien y tener esa oportunidad de quizás tener un ratito? O sea, tu momento de faranguleo, ¿con quién sería? La misma Oprah es una mujer encantadora. Es espectacular. Profunda, brillante, es como un referente. ¿Verdad? Sí, 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 y te sacaste la foto. No me la saqué. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú no te sacaste una foto? No me regañes, Alexandra, frente a la gente, por favor. Lo que pasa es que no me atreví. Lo vi como que, diablo, yo no voy a ser tan, tan, ¿sabes? Tan grupi, no, 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 no tanto. ¿Y te arrepientes? Me arrepiento. Me arrepiento, pero es que también ella estaba solita. O sea, yo como que, diache. Ay, yo me he instalado la foto. Yo creo, yo como metí, quizás ella misma, ¿verdad? Ella tiene que estar haciendo una foto. Que sanga de este tipo hace que le sacara una foto conmigo. La verdad es que... Es que yo no soy así, Alexandra. ¿Tú eres así? No, yo no soy así. ¿Tú no eres así? Sí, entonces, pues, ¿qué tú quieres que yo fuera? Sí, pero hay figuras importantes. Hay figuras importantes. Pero no me has dicho con quién te gustaría compartir. No, pero, pues, fíjate. Vamos a hacer una cosa. No tiene que ser que esté vivo. Puede ser del pasado, presente, o alguien que está ahora surgiendo. ¿Quién te gustaría conocer y tener la oportunidad de conversar? Este, pues, tú sabes que me haces esa pregunta y como que me coges así de sorpresa. Me gustaría estar sentada en una mesa con Agrelo. ¡Uh! Con Don Tommy. ¡Qué palo! Con Don Paquito. Todos juntos ahí. Todos juntos ahí. Hay que en paz descansen. Y escuchar esas mentes que revolucionaron la televisión. Que hicieron lo... Crearon lo que luego tú y yo hemos disfrutado. Que con un legado increíble, inmenso, que tenían esa capacidad de hacer reír y a lo mejor... Tenían una capacidad increíble. ¿Verdad? Las generaciones van cambiando y hacer reír antes es diferente a hacer reír ahora. O sea, son dos formas completamente diferentes. Pero esas cosas sencillas, ese humor del barrio... Y pues, obviamente, son diferentes porque todo ha cambiado. Pero sentarme con esas mentes a chocar cabezas, a hablar, a escuchar anécdotas, con la misma Aguilda Calvi. O sea... ¡Wow! ¡Qué brutal! Una... Norma Candal. Con Norma Candal. Con gente con la que yo crecí. Esta gente son otro nivel. Y yo creo que todavía el día de hoy, ¿verdad? Dejaron un legado maravilloso y mientras uno lo sigue conociendo, pues sigue aprendiendo cosas de estas personas que son muy queridas y que gracias a ellos, Red, tú y yo estamos aquí. Hemos guisado, hemos guisado. Más tú que yo, pero hemos guisado. Más tú que yo. Pues si tú empezaste a los 15 años y ya tú tienes cuánto. Está bien, pero en 40 años no me gano la mitad de lo que tú te ganas en un año ya. O sea, es mentiroso si no hay convención que tú no hagas. Tú haces todas las convenciones. Tú no me has dejado a mí una convención en el país rechado. Tú llegas a la convención jueves, viernes, sábado y domingo y de pronto, ¿quién es el animador rechado? De todos los supermercados, de todas las farmacéuticas, de todas las farmacias, tú. Quiero decir una cosa. Un psiquiatra cobra como 100 dólares la hora. Y yo aquí, ella me debe pagar. Porque ahora mismo yo veo que ella ha soltado todo eso que tenía guardado. Lo tenía aquí, lo tenía aquí. ¿Te sientes mejor ya? No. ¿No? O sea, eso es una cosa. Porque va a seguir todas las convenciones y nos dan a los demás. Venga, una pregunta. ¿Tú estás segura que Raymond Arrieta no eres tú vestido de hombre? Porque para mí, que tú haces todo en Telemundo. Raymond es Alexandra realmente. Pero entonces se pone una peluca, se pone... Y es Raymond Arrieta. Entonces cuando... ¿Sabes? No, Raymond trabaja... Raymond tiene más en Telemundo. Raymond está en día a día, que son tres horas. Sí, sí, pero yo creo que eres tú que lo haces y te disfrazas de él. Porque para mí, que tú haces todo allí. No. ¿Tú eres dueña del canal? Una pregunta. No, yo no soy. ¿Viene acciones? No tengo nada. Casi, ¿verdad? Tengo allí un estudio que llego con mi trabajo, soy feliz. Y ¿sabes qué? Me siento dueña del canal y lo cuido como si fuera... Sí, sí, lo sé. Como si fuera a mí. Es que tengo un sentido de pertenencia entre ellos. A los Día Olivos y a Pavo Roca, que con eso nada más. Esos mis compañeros de trabajo, los que se formaron en clase bochincha. Lo sé, lo sé, lo sé. Y se fueron. Te vi. ¿Y qué es Menzrea? Exactamente. ¿Sabe lo que era Menzrea? No, qué sé yo. Menzrea, yo decía. Qué sé yo, Menzrea. Pues sería la... De hombre, algo de hombre. Menzrea. Vencé yo. ¿Qué sabía yo? ¿Tú sabes lo que era Menzrea? Bueno, no sabía. Era la serie. Después averiguamos. Mente criminal. Mira qué cosa. Actual con mente criminal. Exactamente. ¿Tú has hecho Menzrea? Sí, pero no. La idea no es cometer el crimen al final del camino. Pero no estamos hablando del crimen. La intención de la verdad. ¿Quién hizo Alexandra Fuentes en un momento dado en su vida que si pudiera llegar ese día, regresaría atrás, como Back to the Future, y diría, déjame poner el reloj en tal día y va a borrar ese momento como que, ay, Dios mío, yo no debía haber pasado por eso. ¿Tú tienes algún capítulo en tu vida que te digas, ay, Dios mío, déjame borrar eso? Debo tener capítulos en mi vida, pero eso es que uno no quiere recordar y si uno no quiere recordar para qué nos va a decirlo. ¿Para qué los va a recordar entonces? Pero sí, pero esa cosa de que, mira esta contestación. No, que todos los capítulos en mi vida son importantes porque me han permitido. Eso es lo que todo el mundo dice. Eso es lo que eso es embuste. ¿Por qué la gente dice eso? Mira, hay cosas en la vida que tú las quieres borrar. No, porque todas mis experiencias son las que me han hecho hoy día lo que son. Mira, vete, déjame, no me vengas con eso. Hay cosas en mi vida de las que yo me abochona. Es verdad, es verdad, es cierto. No, no quiero que sean experiencias, no me ayudaron a crecer en nada, me ayudaron a darme cuenta en ese momento que, mira. Exacto. Es una cosa más brutal, yo no entiendo eso. Y como no las quiero recordar, tampoco las voy a decir. Ok, algún día, obviamente te falta mucho, a mí, yo espero que sea más rápido que tú en este caso, pero ser abuela, ¿has pensado alguna vez cuando Alexandra Fuente sea abuela? Pues mira, no lo he pensado, pero... ¿Cómo te gustaría tener un nieto o nieta? Ay, no me vengas con que sea saludable porque todo el mundo quiere un hijo, un nieto saludable. Claro, es obvio. Pero no he pensado si nene o nena. ¿No has pensado? No, yo lo que le he dicho a mis hijos es, cuando ustedes sean padres, o sea, que esa es la cantaleta, ustedes se van a dar cuenta porque su mamá les dice todo esto y todo lo que decía mami, que yo decía, no se lo voy a decir a mis hijos, se lo digo a mis hijos. Ajá. Me tira la hora de, un día voy a coger un pasaje y me voy a alargar y se van a perder y me van a perder, me van a perder más. ¿Nunca has llegado a la etapa de prepararle una maleta? Toma, vete, vete, llévate la maleta y viví tu vida. ¿Nunca has hecho eso? Nunca he hecho. Es interesante, muchos padres lo han hecho. No, yo no, yo sería, no hay cosas. ¿Tú no te atreverías? No, pero es porque con la maleta está la gala. Pero entonces David está en conspiración con ellos, David obviamente es la calma, es la paz, es la conversación de la casa. Entonces los nenes con David, un día Adrián le dijo a David, papá yo nunca te he visto gritarle a mamá. ¿De verdad? ¿Dijo eso? Qué bien. Entonces, y se fue, pero yo he visto mamá a veces gritando. Sí, sí, realmente quizás no era así, quizás, pero yo la he escuchado en el cuarto cuando ella está gritando. ¿No dijo eso? ¿De qué? ¿A quién te atrevería? ¿Tú no estás hablando de que oye, tu nene oye cuando tú estás? ¿No es eso lo que estás explicando? Sí, que mi hijo le dice a mi papá, al papá. Por eso, que sí, él te ha escuchado a ti gritando. Él me ha escuchado a mí en la casa, en la cocina, tú estás gracioso. ¡Ay, qué gracioso! Yo me hice la pensuaca, no está diciendo eso. Mira, tú sabes que yo tuve aquí a Ivonne Orsini, que tú la conoces, está en Telemundo chulísima ella. Entonces yo le pregunté, en ese momento, que no te he preguntado, que te hubiese gustado que te preguntara. ¿Tú sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que nunca conmigo, sabes, en esta entrevista no te has ido en una línea picante. Mira qué cosa. Ay, tío, y no es así, pavocita. Y no es de Calleí, porque si fuera de Calleí yo entendería. Ah, pues yo no sé por qué, ¿cómo se habla de Calleí? Tú no eres de Calleí. No eres de Calleí. Te van a caer, la gente de Sidra. Mira este que está aquí. Pero tú no fuiste a mis Calleí. Yo te presenté. Yo fui, sí. En mis tíos. ¿Cuál fue? No, tú no fuiste. Fue Pedro Juan Figura, que en paz descanse. Así que. Ah, yo no te presenté. Tú tienes todas las convenciones, pero no tienes todos los concursos de belleza. Ah, yo tuve mis tíos y mis petits. Pero fue después. Por eso, pero tú participaste ahí. Yo participé en mi Puerto Rico Petit y quedé ese mi finalista. Viste, viste. Porque el jurado dio a mí las cualidades para seguir adelante. Pero no me contestaste. Tú, tú, por ejemplo, ¿quieres que te pregunte algo de eso o lo dejamos ahí? ¿De qué? Y hacemos otra cosa. La pregunta de... Ah, pero es que tú me haces una pregunta a mí. Que si en Orsini me diga, no, tú no me has preguntado nada. Y digo, yo, ¿sabes? Me estoy portando bien. ¿Tú quieres que yo me porte bien o tú quieres que yo, sabes? No, pero pregúntame lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Espera, te vas a mentir. Yo no sé, pregúntame lo que tú quieras y yo te conté todo lo que yo quiera. Exactamente. Muy bien. ¿Estoy rompiendo esto aquí? Estás rompiendo. Y no hay intercambio, ¿sabes? Eso es ahí. Eso es a pulso. No es como allá tú que tienes todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Ah, bueno, en Telemundo esos se encargan de la producción, conseguir los sofacitos de la cosa y le ponen ahí en el anuncio de la minería. No, quiero preguntarte de la etapa que tienes de productora, porque yo te conozco desde antes. Pero verte en la etapa de producción me alegró porque lo primero que hiciste funcionó y eso fue bueno. Teatro, realmente no ha sido fácil esa parte de productora o tú entiendes que desde el principio tú querías hacerlo. Pues mira, yo quería estar en la televisión, yo quería ser animadora, yo quería salir en el teatro. O sea, yo deseaba ganarme la vida en esto que hago ahora. Fue mi sueño desde chiquita. Bueno, uno llega y se va acomodando en la animación, en las tablas, pero pues quería, quería seguir creciendo, quería hacer otras cosas, quería aprender otras cosas. Y de pronto se da la oportunidad de la producción. Yo comencé haciendo la Casi Casi Primera Dama. Claro. Allí aprendí mucho con Molusco. Después hice la de su madre, aprendí mucho con Agustín. Ok. Aprendí con Ivonne Clás. Pude ver, pude asociarme a diferentes productores e ir aprendiendo hasta que llegó el momento que decía, al contrario, esto lo pudo hacer. Muy bien. Muy bien. Y obviamente, todo en coordinación con David, como siempre lo hacemos. Saqué mi licencia de productora y comenzamos a trabajar. Ha sido bien interesante de muchos retos, de muchos, de muchos retos, de mucho dolor de cabeza. La gente cree que es fácil. No, 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 es cero fácil. Nada fácil. Al final del día cuando tú ves el producto es gratificante, dices, gracias Dios mío, qué bueno que esto salió. Pero el paso hasta llegar al evento muchas veces es más fácil, otras veces es bien complicado. Y por eso cuando uno está allí, siente el aplauso, la alegría de la gente, y dices, gracias Dios mío, que esto quedó bien. Pero es de muchos retos, de muchos retos. A veces cuando estás trabajando en la producción y encargándote de tanta gente y de tantos detalles, piensas, no sé si quedarme como talento en cierta manera me tiene más relax. Hay veces que uno dice, ay Dios mío, ¿por qué yo me metí aquí en esto? Pero no, no, lo que es seguir hacia adelante. Y como uno es, de manera respetuosa, pues trabajar, hacer las cosas para uno disfrutárselas. Digo, y al final del día, si es una cosa que es demasiado dolor de cabeza, pues tú la dejas porque tú no vas a vivir feliz. Claro, tampoco uno va a vivir feliz con eso. Uno en la medida, ¿verdad?, en que pueda, pues resolvemos. Pero lo bueno es que le das trabajo a otra gente, creas plazas, que eso está bueno, la parte artística le das trabajo a gente que lo necesita en este país. Tengo un equipo de producción fabuloso, en donde tengo a Juan Juárez, en donde David es una de las cabezas de todo esto, de lo que pasa en las producciones, y por ahí para abajo. Y aquí, los actores de aquí son fabulosos. Es cierto, es cierto. Y se dejan guiar, es chévere. Es chévere, o sea, pues cada quien tiene su personalidad y derecho tiene a levantar la mano y hacer su reclamo y a decir cómo quisiera las cosas. Y pues uno decide, sí, entonces uno accede, sí, uno dice, espérate, vamos a un momentito, vamos a negociar esto. Y se trata de eso. Y en la producción, pues tiene que haber, tú sabes, ese balance. Un balance. Y si tú no trabajaras en lo que has trabajado todos estos años, ¿qué tú serías hoy día? ¿Te gustaría haber ido por otra línea o nunca te viste haciendo otra cosa que no fuera esto? Tú sabes que a mí después de un par de añitos, me hubiese encantado, yo quisiera ser chef. ¿De verdad? Sí, porque a mí me fascina cocinar. Digo, me gusta, o sea, yo cocino. Espérate, espérate, espérate. ¿Cocinas? Sí, sí, sí. Pero dudaste. No, 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 cosas que a mí me gustaría. Invitar a 20 personas para casa y yo cocinando. Ah, bueno, eso está bien. Pruébate esto, pruébate aquello, pruébate lo otro. O sea, tener esos conocimientos culinarios me encantaría. O sea, que tú eres de las que le gustan, la picadera, la chulería. Y me gusta recibir gente a casa y me gusta tomar res que te vas a tomar. O sea, yo creo que yo soy buena anfitriona en casa. Mira. Pruébate, eso está bien. Y en la televisión también creo que sí. Yo creo que lo has probado. No vamos a dudar eso. No, no. Eso está probado. Estoy calladita. Calladita y eso. Si acaso alguien difiere. Está bruta, hermano. En algún momento, ¿te dieron la llave de Calleí? ¿La llave de la ciudad te la dieron o no te la dieron? No, se la dieron a papi. No, a papi no se la dieron. La de Calleí. Papi es callellano ausente porque papi nació en Calleí. Viste que ya está sacando. Así que papi está, papi es de los callellanos ausentes. Pero se pasa muchísimo en Calleí. Sí, me han dado la llave. No te han dado la llave. No me han dado la llave. Pero me han hecho reconocimiento bonito. Pero ¿tienes algún pasillo o algo? Sí. Porque en Aguadilla no me han... A mí no. Yo no tengo nada en Aguadilla, nada. No he hecho nada, nada. Tenía una posita yo creo que es donde me crié y como la erosión del tiempo hasta la posita se fue. No tengo nada. Nada, se hundió la posa. La posa se hundió. Pero ¿y ni una fiesta patronal estén dedicadas? Nada. ¿Cuál es el animal emblemático de Aguadilla? El tiburón. Ni el festival del tiburón. Nada. Nada, 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 nada. Un día me dijeron si quieres pasear con la Virgen en la sala Virgen del Carmen, la pasean. Y entonces si quieres, yo creo que era para empujarme en la yola. Yo sé por qué. ¿Por qué? Como siempre tú has sonado para el Calle en viernes. ¿Tú crees que es eso? ¿Será eso? ¿Quién está ahora mismo? Es popular, es popular. Y siempre dicen que yo soy PNP, no sé por qué. Porque yo voto, yo voté, ¿sabes? Digito, no voy a entrar en eso. No, yo no estoy entrando en eso. De la etapa de... ¿Tú sabes? Si te acuerdas que una vez me enfocé contigo por un meme que subiste, estaba javiosa. Es verdad. ¿Y qué dices después con el meme? Nada. ¿La borré? ¿Qué lo borraste? No seas mentiroso. Yo me meto en tu Instagram ahora mismo, Rechado. Y ese meme está ahí. ¿En serio? ¿Subiste un meme de David o no lo subiste? ¿De verdad? De hecho, pues tengo que pedirle disculpas a David porque David yo lo quiero. Mira. Oye, me estoy... Y David me vio después de eso y no me dijo nada. No, porque David es elegante. Por eso es que yo quisiera tener cosas de David. Búscalo, para bajarlo ahora. Era para yo no decirte nada. Para bajarlo, búscalo ahora. Era para yo no decirte nada y haber borrado eso. Fueron seis años y porque yo me desahogo y te digo, choc, ¿qué ahora? David me va a decir, María, le parece mentira. Yo me acuerdo que te llamé. No. Red, vaya. Está bien, pero no te sientas mal. Mira, yo estaba muy sensitiva en eso. Ya. Yo lo voy a quitar. Hoy mismo, seis años. Dios mío. Ya hace seis años de eso. Seis años. Dios mío. Qué cosa más. 2022. En este noviembre son seis años de las elecciones. Seis años. Eso ha pasado a las millas de las elecciones en donde estuvimos nosotros. Claro, claro. Qué rápido, ¿vale? Qué cosa. El verano nunca hubiese ocurrido, ¿verdad? No. ¿Cómo a cambiar el tiempo? ¿Por qué empezamos a hablar de política? ¿Por qué entra este tema de política? ¿Tú has pensado en eso alguna vez? Nunca, nunca. A mí nunca me vas a ver. Ay, nunca. Todo el mundo está diciendo que si David se lanza, él gana. Por pela. Todo el mundo lo dice. Pero yo, pero honestamente, ¿lo han hablado o ni siquiera se lo han tocado? David está enfocado y encantado con su oficina. Yo lo sé que le apasiona también su trabajo. Sí, no, ya me vi. Le apasiona el servicio público. Por eso. Estar ahí, ser líder de su país. David creció con eso en su corazón. Claro. Y cuando no se le dio, Red lo sufrió. Lo sufrió mucho tiempo. Le metió alma y pasión, pues yo lo sé. Y tengo que decirte que David sufre su país. Sí, claro. Como yo sé que lo sufres tú, como lo sufro yo. Sí, sí, no, pero más el que vio internamente lo que podemos hacer como país, ¿verdad? Y pues lamentablemente ve las cosas que han pasado, ¿verdad? Y ahora, pues él está en otra etapa de su vida, está atendiendo a sus pacientes, echando su clínica de entrar hacia adelante, enfocado en nuestros dos muchachitos. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Ivonne, que no te he preguntado, que te hubiese gustado que te preguntara. Que no me preguntaste, que me hubiese gustado que me preguntara. Ivonne te contestó cosas picantes. No, ella me dijo que no le hice preguntas picantes. Ah, eso. Fíjate. Fíjate, Ivonne parece que no, pero mire. No te pongas con esto que después, ay Dios mío. Dios mío, Red, me ha dado un donceo. ¿Hay algo que no te he preguntado? No, muchas cosas y no te voy a pedir que me pregunte. Por eso, aprovecha ahora, te pregunto. Bueno, pues pregúntame qué vinito me gusta, a ver si me lo compré. Yo creo que ese vino tú lo tienes que tener ya, porque tu marido te complace en todo. Porque él es loco. ¿Dónde te pongo? Ale, ¿dónde te pongo? Ale, ¿dónde te pongo? Ale, ¿te puedo decir yo solo una pregunta a ti? Dale. ¿Por qué cuando me pudiste haber escogido a mí, escogiste a Debbie? El diablo, Ale, ¿en serio? ¿Por qué escogiste a mí? Lo peor. Yo no sabía que tú estabas disponible para ser mañanero. ¿A ti no te gustan las mañanas? Pero ¿cuánto vas a durar esta entrevista? Que ya me dio calor. ¿Por qué cogiste a Herbert Cruz y no me cogiste? ¿Por qué cogiste a Epifanio? Y no me cogiste a Susa, ¿por qué no fue a mí? Ahora digo yo, ¿qué cosa más? ¿Sabes que te quiero? Y yo a ti. De verdad, te admiro y eres una mujer espectacular en todo el sentido de la palabra. Una gran profesional. Qué bueno que estás haciendo lo que te apasiona y nos ayuda a nosotros los que estamos en esto a seguir disfrutando de un ambiente como debe ser. Gracias. Y gracias a ti por invitarme, por ese don de gente, por siempre ser el mismo. Yo estaba hablando ahorita fuera de cámara con Red y que verdad que tú ibas mucho tiempo ya en la televisión y estás en tu pic, digo en la televisión, en el ambiente artístico debo decir, en las radios y sé que ahora también tienes una oportunidad en Telemundo con Día a Día. Empezamos ya la semana que viene. Esa era una exclusiva que yo acabo de... Te acabas de tirar al medio, así que voy a tener que... Está bien, está bien, dame la línea. Exacto. Y que te mantengas ahí, 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 demuestra no solamente que eres un tipo talentoso a otro nivel, sino que tú sabes, tienes un don y tienes algo que conecta con la gente y eso es lo que hace que, tú sabes, pase el tiempo, Red y te mantengas ahí en todas las convenciones. Qué cosa, ¿verdad? ¿Otra vez las convenciones? ¿Otra vez? Dios mío. ¿Te imaginas que estén? Si no me cae una convención más, ya saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Todas las va a ser Alexandra. No, eso es de... Así que te quiero mucho, gracias. Gracias, mi amor. Te quiero. Bendiciones. Señoras y señores, Alexandra Fuentes desde Calle... Digo, desde Sidra, Puerto Rico. Para el mundo entero, ya lo saben, ¿ok? Pero hasta la próxima. Gracias.